¡Oh! ¡Una uva! ¿Debería comerla? ¡Sí! ¡Deliciosa! ¡Oh! ¡Mamá! Hija, limpiate la cara. Ok. ¡Oh! ¡Listo! ¿Quieres más uvas? ¡Sí! Bueno, espera que ya te traigo. Ok. Aquí tienes, mi amor. Y luego de comer, límpiate la carita. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Uva! ¡Ay, ay, ay! ¡Limpiarme, limpiarme! ¡Ay, ay, ay! Mi amor, voy a trabajar. ¿Uvas? No, te va a hacer mal dos u... Más de dos uvas grandotas, mi amor. Bueno, voy a trabajar. Quiero que sepas que te quiero mucho. Y no abras el refrigerador. Ok. No le prometo nada. Uvas, 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 uvas. Uvas, 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 uvas. ¡Ah! ¡Uvas! 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 ¡Uras! ¡Uras! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uras!